El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Enseguida los invitamos a conocer los títulos de las noticias que desarrollaremos en esta emisión. En una verdadera batalla campal se convirtió ayer el municipio de Villamaría. Alumnos de dos instituciones educativas se enfrentaron a piedra y a machete. Un policía herido y varios lesionados es el saldo de la confrontación. El alcalde decretó el toque de queda. No sabemos de dónde salen todos esos niños con machetes, palos, pieras, de toda clase de cosas. Iniciado el proceso de imputación de cargos y demás acciones judiciales por parte de la Fiscalía, al exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y siete funcionarios más de la entidad ambiental. Un abogado se encadenó a una de las sillas de colpensiones solicitando que a 32 de sus usuarios se les dé solución inmediata. Información aquí en Telecafé Noticias. En noticias económicas, el PIC no se pagará más a los caficultores, pues la carga de café superó la barrera de los 700 mil pesos. Y en nuestro informe regional analizaremos el suicidio como un fenómeno que sigue presentándose en todas las clases sociales. ¿Qué lo origina? Estadísticas y lo que se hace para prevenirlo en minutos. Y en deportes, Once Caldas tendrá ante Envigado un difícil escollo para superar. El partido se jugará mañana en el Polideportivo Sur. Espere además en Sin Estrés. Esta noche en Sin Estrés una invitación muy especial para participar en el ciclo de talleres sobre el paisaje cultural cafetero. Al final de la misión les contaremos de qué se trata. Comienza Telecafé Noticias con Andrea Costa, Silvana Ruzzi y César Hidárraga. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Entramos en materia porque el café que vendan hoy los cultivadores en las cooperativas y puntos de compra autorizados no tendrá la protección al ingreso cafetero PIC por cuanto el precio interno de referencia que diariamente publica la Federación Nacional de Cafeteros cerró la jornada en 709 mil 375 pesos por carga de 125 kilos. Según el acuerdo al que se llegó con dignidad cafetera hace cerca de un año, cuando la cotización base supere los 700 mil pesos, el subsidio al precio se suspende y sólo se restablecerá cuando baje de ese nivel. Luego de 22 meses el precio de la carga de café de 125 kilos sobrepasó los 700 mil pesos, valor con el cual se deja de aplicar el apoyo al programa de protección al ingreso cafetero PIC. La Federación de Cafeteros explicó que con el valor alcanzado en la Bolsa de Nueva York, 1,75 dólares por libra y la tasa de cambio del dólar, 2 mil 43 pesos, el precio interno se ubicó en 709 mil 375 pesos, con lo que automáticamente se suspende el otorgamiento de los auxilios del PIC. Lo que pasa es que hay dos acuerdos. Un acuerdo que si se pasa 700 mil pesos se suspende el pago del PIC, porque el PIC va hasta 700 mil carca. Pero ojo, hay otro acuerdo también, y es que se paga el PIC hasta diciembre 31 de este año. Entonces habrá que tener mucha prudencia en el gasto de ese recurso, porque si bien es cierto el café sube, también baja. Durante este mes la dinámica de la tasa de cambio y los mejores precios internacionales han impulsado el aumento del precio del café en Colombia. Tanto el gremio como el gobierno han sido claros en que cada vez que el valor de la carga de café esté por debajo de los 700 mil pesos, se aplicará el mecanismo de apoyo, pues para ello se dispone de un billón de pesos. Lo que le hemos dicho al gobierno nacional y se lo hemos insistido, es que hay que pagar lo que le deben a los cafeteros de este año, de todo el periodo, digamos, en los que no había superado la barrera de los 700 mil pesos, que es una suma cercana a los 150 mil, 155 mil millones de pesos. Este año el pago de los subsidios del PIC, que apenas se reanudó el pasado 14 de febrero, ha beneficiado a 61 mil 657 cafeteros en todo el país, quienes han recibido 16 mil 384 millones de pesos. En acciones simultáneas en diversos barrios y zonas de Armenia fue desarticulada la red de sicarios y cobradores de la estructura criminal de alias Ballena. Durante los operativos fueron capturadas 5 personas pertenecientes a esta organización delincuencial. En el desarrollo de la operación denominada Orca, la policía Quindío capturó a 5 personas pertenecientes a la organización criminal de alias Ballena. Entre los detenidos se cuenta alias La Bruja y Viga, cabecillas del grupo de sicarios y brazo armado de esta banda delincuencial. El operativo se desarrolló en su mayoría en el barrio San Francisco al sur de Armenia, donde se encontraban ocultos en una vivienda. Esto es una organización que venía a apoderarse o a tener el control de una vez realizada la captura de alias Ballena, tener el equilibrio de esta organización en el departamento del Quindío y estos sujetos provenían del departamento del Valle. Los detenidos eran los encargados de los cobros, extorsiones y vacunas en el departamento y se les indica de varios homicidios en la región, incluyendo muertes violentas en el norte del Valle. Durante las acciones de las autoridades, fueron incautados elementos propios para el tráfico de sustancias ilícitas. Vehículos inmovilizados, cuatro armas de fuego, una pistola, dos revólveres. También encontramos munición calibre 9 milímetros, 147 cartuchos, munición 7,65, 4 cartuchos, munición calibre 38, 6 cartuchos, marihuana 207 dosis que se encuentran allí. Las autoridades investigan una muerte violenta ocurrida la noche anterior en el barrio Libertadores de Armenia, donde presuntamente participaron varios de los capturados. Al parecer, el asesinato se trataría de un ajuste de cuentas por tráfico de alucinógenos. Ya nosotros tenemos las investigaciones, quienes nos ultiman, anoche en el barrio Libertadores se presenta un homicidio de una persona que presuntamente está con esta organización, lo mismo que la persona que ultimaron el día viernes en el barrio Santander. Entre los cargos que se les imputa se encuentra el de concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. La policía está tras la pista de seis personas más para la desarticulación total de la organización criminal de alias Ballena. Y un crimen pasional se reportó en la mañana de hoy en el municipio de Villamaría, esto es en Caldas. Aparentemente, una mujer que sostenía dos relaciones sentimentales al tiempo fue víctima de los celos de una de sus parejas. Una mujer de 22 años que aparentemente visitaba a su pareja sentimental de 38 años de edad, hospedado en un inquilinato ubicado en la calle Cuarta con Carrera Quinta en el municipio de Villamaría, recibió una apuñalada en su cuello alrededor de las 10 de la mañana. Según las versiones de los cercanos al lugar, la joven sostenía dos relaciones sentimentales, lo que propició la reacción de una de sus parejas. La propietaria del inmueble llamó a las autoridades minutos después de encontrar el cuerpo de la mujer. La mujer fue trasladada al Hospital San Antonio de Villamaría, donde llegó sin signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han identificado el cuerpo de la víctima, por tal motivo aparece como NN. El orden público en el municipio de Villamaría sigue generando preocupación entre las autoridades departamentales y locales. Uno de los casos más preocupantes tiene que ver con la masiva participación de estudiantes de colegios en riñas programadas en diferentes sectores de esa localidad. El municipio de Villamaría Caldas se ha convertido en un foco de violencia, donde los protagonistas son jóvenes y a su gran mayoría estudiantes que se enfrentan con otros menores de los sectores Santa Ana y Corinto. Anoche, las autoridades, incluido el ESMAD, Escuadrón Móvil de Antidisturbios, apaciguaron una riña que tuvo lugar en el Parque Villadiana. Son jóvenes que presentan rivalidades, al parecer, entre colegios. Se citan a través de redes sociales y presentan enfrentamientos. Según los habitantes del sector, las riñas se presentan entre pandillas conformadas por algunos estudiantes, quienes a pocos metros de su colegio guardan armas blancas y en ocasiones drogas. Un habitante de la localidad y retirado de la policía indicó que la inseguridad, intolerancia e inoperancia se apoderan del lugar. No sabemos de dónde salen todos esos niños con machetes, palos, piedras, de toda clase de cosas. Bueno, el otro punto es, no sé hasta dónde vamos a llegar con estos niños, con estos padres de familia, esta intolerancia que tenemos. Otro punto, ¿para qué tenemos autoridad en este municipio? Si la autoridad es un cero a la izquierda para estos sinvergüenzas. Un policía herido y una niña con fractura en su cabeza debido al impacto de una piedra, son el saldo que dejó la trifulca. Las causas del enfrentamiento son materia de investigación incluso por parte de las autoridades estudiantiles. Sí parece que hay estudiantes vinculados que pertenecen a la institución y en los cuales estamos detectando con el fin de poder intervenir en ellos y tratar de que no se vuelva a repetir estas circunstancias. Otras hipótesis dicen que los encuentros son motivados por los llamados jíbaros, quienes tiempo atrás lideraron el microtráfico en la zona. Cambiamos de tema porque esta mañana un abogado que representa los intereses de 32 personas ante Colpensiones decidió encadenarse a una de las sillas de esta entidad. Hoy un abogado defensor de los derechos de 32 adultos mayores se encadenó en la oficina de Colpensiones en Pereira para pedir que se le resuelva el asunto pensional a sus clientes. Que pese a tener un derecho fundamental declarado por sentencia judicial protegido por tutela, iniciados incidentes de desacato, Colpensiones no ha dado cumplimiento a dichos fallos. Dice el abogado que ni derechos de petición ni tutela ni ningún mecanismo han servido para que Colpensiones le dé una solución. Creo que el derecho lo he agotado. O sea, he recurrido a todas las instancias administrativas, judiciales, constitucionales y no he encontrado respuesta. Yo creo que estas personas merecen se les resuelva el derecho. Colpensiones es una entidad que centraliza todos sus procesos en Bogotá. Por eso en Pereira nadie le da una respuesta a este abogado que en un intento desesperado decidió amarrarse a esta silla. Es decir, el ciudadano se aisló. Estamos retrocediendo en la parte administrativa del Estado. Descentralizar y desconcentrar son avances para el Estado y esto demostró que la concentración no conlleva a ninguna mejora para el ciudadano. Note usted, mire, ¿quién me puede solucionar aquí? Nadie. O sea, tendría que hacer en el nivel central. ¿Cómo hago para reclamar? Me desplazo, llevo las personas. O sea, la centralización de esta entidad fue nefasta. Esto es apenas una radiografía de la situación que viven miles de colombianos en el país. Se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Alberto Franco Cano, y siete funcionarios más de esta entidad. Los ex servidores públicos son investigados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en procesos ambientales y de reforestación ejecutados, al parecer, bajo fundaciones fachadas. En la Sala 1 del Palacio de Justicia del Quindío se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Alberto Franco Cano, y siete funcionarios más, investigados por la Fiscalía 14 de Armenia por presunta irregularidad en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, peculado por apropiación y peculado culposo. Durante la diligencia, ninguno de los sindicados aceptó cargos. Entre las investigaciones se cuentan las presuntas irregularidades en el desarrollo de un proyecto de reforestación y entrega de plántulas ejecutado, al parecer, por la Fundación MAES, organización creada presuntamente como fachada para beneficiar a través de terceros a los exfuncionarios de la CRQ. Los implicados podrían pagar hasta 164 meses de prisión y quedarían inhabilitados para ocupar cargos públicos de 80 a 200 meses. Las pruebas fueron recopiladas por el ente acusador en un allanamiento que la Fiscalía y el CTI realizaron en las instalaciones de la entidad en junio de 2011. Y mucha atención a la siguiente cifra que les tenemos, porque cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. ¿Cómo es esta situación en el eje cafetero? Ese precisamente es el tema de hoy en nuestro informe regional. Comencemos mostrando la situación en Calda, Silvana. Andrea, según expertos de la Secretaría de Salud de Manizales, el suicidio ha sido históricamente uno de los problemas con mayores dificultades para ser combatidos. Sin embargo, el comparativo en materia de estadística demuestra que de 32 casos por año, la cifra ha rebajado a 26. La Organización Mundial de la Salud señala que el suicidio es un acto de violencia, la cual genera para los individuos, la familia, las comunidades y los países graves consecuencias, tanto a corto como a mediano plazo, perjudicando los servicios de atención médica. El suicidio sigue siendo uno de los mayores detonantes en cualquier sociedad en el mundo. Para el caso de Manizales, entre el año 2008 y el 2012, de 32 personas que se suicidaron, bajó la media a 27. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo, lo que eleva a un millón anual la cifra de aquellos que deciden acabar con su vida. La causa más frecuente para que una persona tome la drástica decisión de quitarse la vida es por trastornos de ánimo que pueden ser generados por problemas en la casa, con la pareja o una precaria situación económica. Otra de las causas es el estrés. Toda esa carga, esa presión de trabajo o el estudio, según los expertos, puede conllevar a cometer el suicidio. El suicidio no es nada nuevo, sino que es una situación problemática que aqueja obviamente a todas las ciudades y países del mundo. En esencia hay que trabajar mucho el tema de prevención de la conducta suicida. Para los años 2011 y 2012, los municipios de Aranzazo, Marmato, Belalcázar, Aguada, Salamín y La Dorada presentaron una de las tasas más altas en Caldas. El municipio de Aranzazo ocupa el primer lugar con tasas de 25 por cada 100.000 habitantes, seguido por Marmato con tasas de 11,3 y 22,5 para los años analizados. Tendrán sus problemas muy personales, muy respetables de cada uno, ¿sí? Personas inseguras, sí, inestables. En el año 2012 se reportaron 49 suicidios, 13 suicidios menos que el año anterior, con una marcada disminución en los casos de sexo femenino del 69%. En esencia, identificar comportamientos extraños en las personas, identificar cuando tienen problemas amorosos y tienen dificultades para resolver problemas, identificar personas que tienen de pronto trastornos depresivos o trastornos de tipo esquizofrenia, trastornos de afecto bipolar que han estado asociados con comportamientos de conducta suicida. Manizales presenta una tasa entre el 7.6 y 8.5 en el último quinquenio, que por su índice poblacional es el municipio que más casos reporta. Por su parte, el municipio de La Dorada presenta un comportamiento estable en su número de casos que oscila entre 4 a 6 casos entre el 2009 y el año 2012. Por su parte, el municipio de La Dorada presenta un comportamiento estable en su número de casos que oscila entre 4 a 6 casos entre el 2009 y el 2012. Yo les cuento que en lo que va del 2014 se han presentado en el Quindío dos suicidios. Según expertos, los problemas sentimentales y la falta de dinero son dos de las mayores causas que incitan a las personas a quitarse la vida. Durante el 2013, 47 personas decidieron quitarse la vida en este departamento, lo que lo posiciona con uno de los índices más altos del país, situación que preocupa a las autoridades, quienes desplegaron ver las acciones encaminadas a contrarrestar este flagelo. ¿Qué trabajo se está realizando? Se está realizando específicamente actividades para disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud mental, programas como por ejemplo la formación del personal de salud a través de la metodología MACE-GAT para disminución de estas barreras, formación de grupos de trabajo, el programa de familias fuertes y límites, que es también otra de las actividades que estamos realizando y que nos están volviendo referentes no solamente en el ámbito regional y en el ámbito nacional y que hoy en día nos permiten disminuir esas cifras. Muchas son las causas que pueden llevar a una persona a acabar con su vida. Sin embargo, existen factores determinantes que pueden identificar cuando alguien se encuentre en un nivel depresivo y este pueda desencadenar en un suicidio. Lograr el cero absoluto es muy difícil, pero siempre apuntaremos a que el suicidio en el que Dios sea cero y si no lo logramos, por lo menos apuntaremos a que donde detectemos el riesgo de suicidio, donde cualquier profesional de la salud que hemos venido entrenando detecte el riesgo, sepa hacer un abordaje adecuado para tratar de evitar este flagelo. Bueno, la verdad es que venimos donde estamos hablando constantemente de que las redes sociales, estamos cada vez más viviendo episodios de socialización, de interacción, hay muchos más espacios para que la gente pueda expresarse, pero realmente también estamos viviendo en un momento caótico de mucha soledad, donde la gente tiene muy pocas competencias para la expresión de opiniones y de puntos de vista y de la expresión de sus emociones, porque cada que yo me hago vulnerable y presento mis emociones, pues entro en peligro. Entonces pienso que uno de los elementos que más está afectando en este mundo moderno y que está conllevando al suicidio es que así hayan muchos amigos, cada vez hay más soledad en el ser humano, hay más sentimientos de soledad y hay menos herramientas para yo poder expresar y manifestar mis emociones y sentimientos que me están generando dolor. En el caso de identificar cuando una persona presente un cuadro depresivo, se debe actuar de manera inmediata, ya que generalmente dentro de este estado puede haber momentos de desesperación donde el paciente quede sin control de sus emociones. Se ha dicho que los suicidas siempre tienen manifestaciones y que el suicida siempre ha dicho a su familia o a alguien que se va y que tiene el intento suicida. Los suicidas siempre dicen algún día estos yo me voy a morir, yo me quiero morir, esta vida no vale la pena. Todo ese tipo de expresiones que uno dice, esas bobadas, realmente son expresiones de alerta y más en la población joven. Entonces siempre el suicida llama y hace un grito de búsqueda, un grito de necesidad, un grito de auxilio. Siempre lo hace y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a actuar. Además de los problemas emocionales, familiares, el desempleo, entre otros, el rechazo y la discriminación de la sociedad en ciertos casos es determinante e incide en el aumento de casos de suicidio en esta región y en el país. En el año 2012 más de 70 personas se suicidaron en Risaralda. En 2013 la cifra se redujo en un 10% y en lo que va corrido de este año ya van 6. Corrido del año en Risaralda 6 personas han quitado la vida, pero ¿cuáles son las causas que llevan a que un ser humano teme la decisión de acabar con su vida? Se ha tenido dificultades de la población, es en la falta de sentido de vida, en cómo no arraigarse en unos momentos dados a su afiliación con la familia. Entonces acá el llamado más es a que todas las personas deben es empezar a tener más sentido de vida, más relaciones interpersonales. La falta de sentido de vida es una de las principales causas porque una persona toma la decisión de suicidarse. Sin embargo, y si pide ayuda a tiempo, este sentimiento se puede revertir. Aquí lo importante es que sepamos detectar cuando eso esté pasando, cuando veamos una persona, un niño, un adolescente, un joven o un adulto con llanto fácil, que no se exprese, que sea más ensimismado, que esté como encerrado en su mundo, que le pregunten y no sepa, no diga las cosas, no las exprese, que los papás vean, digamos, esa parte que es muy importante, detecte esos cambios en su hijo, en su hija. El año pasado en el departamento de Risaralda en Ciudad de Pereira se presentaron 71 casos de suicidio. En el 2013 una reducción del 10% y este año seis casos se han presentado. En Risaralda existe una línea denominada Línea Amiga, en donde escuchan, acompañan y aconsejan. Para todas las personas que están presentando dificultades a nivel emocional, que quieren conversar con una persona profesional para poder establecer una orientación y asesoría psicológica a nivel emocional para poder tener una resolución de conflictos. La Línea Amiga en repetidas ocasiones ha tenido un feliz desenlace, logrando que las personas en depresión desistan de una fatal decisión. ¿Cuáles son los pros y los contras de diferentes situaciones que ellos estén presentando? Nosotros poder establecer una orientación para que las mismas personas vayan visualizando dentro de su pensamiento cómo poder reestructurar ciertos procesos cognitivos y a partir de allí poder tomar soluciones. Según datos del Centro de Investigación Criminológica y Observatorio del Delito de la Policía Metropolitana de Pereira, entre los años 2005 y 2010 se presentaron 363 suicidios. De estos 300 fueron hombres y 63 mujeres. Bueno, queremos cerrar este informe regional con el siguiente o con los siguientes datos de la Organización Mundial de la Salud. El primero de los 900 mil casos de suicidio que cada año se registran, el 84% ocurren en países con ingresos bajos. Lo otro es que por cada mujer que intenta un suicidio hay cuatro hombres que quieren hacer lo mismo. Muy bien, y a esta hora hacemos un minuto con Fin de Tero. Aquí comienza el minuto Fin de Tero. Desde el mes de enero, la Universidad Libre de Pereira cuenta con un amplio auditorio y una biblioteca dotada con la última tecnología. La obra tuvo un costo total de 6 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil 500 millones fueron financiados por Fin de Tero. Este es un auditorio muy moderno que se ha construido con este esfuerzo que se ha hecho tanto por parte de los fondos de la universidad como por el apoyo de Fin de Tero y el Ministerio de Educación. Esta obra también contempla dos auditorios para albergar 600 personas. El primero con espacios para 500 personas que es divisible en cuatro salones más pequeños, con sonido independiente y acceso a la web. Estos se pueden conectar entre sí a través de videoconferencia. Las obras de la Universidad Libre benefician a 6 mil 500 estudiantes y egresados que pueden acceder a servicios de última tecnología. Y termina el minuto Fin de Tero. Y es momento de repasar los principales indicadores económicos del día, por supuesto, en Telecafé Noticias. El dólar se cotizó hoy en 2 mil 45 pesos con 45 centavos. El euro cerró la jornada en 2 mil 813 pesos con 31 centavos. La libra de café se vendió hoy en la bolsa de Nueva York a un dólar con 96 centavos. VR 208 con 55 puntos. El barril de petróleo se vendió hoy en 102 dólares con 13 centavos. Ahora pasamos a revisar el precio interno del café. Para Manizales y Pereira el precio fue de 710 mil pesos. Como siempre en Armenia un leve incremento. 710 mil 125 pesos. Muy bien, antes de ir a comerciales saludamos a nuestro compañero David Escobar de Pereira. David, buenas noches y cuéntenos qué tendremos en materia deportiva para hoy. Hola, ¿qué tal? Silvana, ¿cómo está? Bienvenida a Telecafé Noticias. Gracias por la invitación. Un saludo especial también para Andrea y para todos los televidentes de Telecafé Noticias. En la información deportiva hablaremos del nuevo partido que tendrá 11 Caldas. Esta vez en cumplimiento de la fecha número 8. Y repasaremos lo que ha sido el trasegar y lo que va a pasar con los equipos de Caldas, Quindío y Rizaralda en el Zonal Nacional Juvenil. Rizaralda ya ganó su cupo. Quindío estará haciendo lo propio en territorio de Putumayo. Y también el representativo del departamento de Caldas estará buscando su paso a una siguiente fase. Todo esto y mucho más después de la pausa en Telecafé Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Aquí inicia la información deportiva en Telecafé Noticias. 11 Caldas tendrá un duro escollo en cumplimiento de la octava fecha de la Liga Postoban 1 del año 2014. Envigado en su estadio, en el Polideportivo Sur, intentará acabar con el invicto del cuadro alto. 11 Caldas es tercero con 15 puntos y el cuadro naranja cierra el lote de los ocho con nueve unidades. Posición a la que llegó gracias a la victoria dos goles a uno del pasado domingo antepasto en condición de visitante. Será, a no dudarlo, un rival de sumo cuidado. Aspirar seguir sumando, sabiendo que son dos partidos de visitante, dos rivales complicados. Igual se le da el valor a todos, pero siempre preocupados por hacer un buen trabajo. El nivel individual de los jugadores del cuadro alto es bastante bueno. Y en la línea de volantes cuenta con elementos que aportan una cuota importante en la recuperación y otro tanto para desarrollar fútbol ofensivo y generar opciones de gol. Unos y otros saben que al frente tendrán un equipo muy complicado. Va a ser un partido muy difícil, un envigado que viene de ganar en pasto. Que tiene de los equipos en Colombia que mejor tenencia de pelota tiene es ese. Entonces hay que saber pararse, es una cancha bastante grande, pero muy buena para jugar. Para conseguir cosas importantes afuera hay que ganar, sumar. Y bueno, sabemos que el miércoles va a ser difícil, jugamos en una cancha grande, un equipo que viene a ganar. Pero bueno, hay fe, hay muchas ganas. Y creo que estamos bien, estamos invictos y tenemos que tratar de seguir sumando, que es lo que queremos. El partido entre Envigado y Once Caldas, correspondiente a la octava fecha de la Liga Postobón, se jugará mañana a partir de las 8 de la noche en el Polideportivo Sur, sede del elenco antioqueño. La selección juvenil de fútbol en el departamento del Quindío viajará mañana a territorio cundinamarqués, exactamente el municipio de Mosquera, sede del zonal nacional de esta categoría. Con la entrega de los uniformes y un acto social organizado por la Liga con asistencia de los padres de familia, terminó su preparación la selección juvenil de fútbol del Quindío. Pues se trató de utilizar una metodología bien avanzada, para que pudiéramos empezar a estructurar línea por línea, y pues hasta el momento a la postre se ha visto un equipo bien compacto. Tuvimos dos rivales muy fuertes, que fue Rizaralda, que le ganó a Antioquia 2-0, y Caldas ese fue el otro rival. Pero hicimos un análisis del cuerpo técnico, y la mayoría de goles que nos hicimos fueron errores defensivos. Entonces creo que vamos por muy buen camino, y aprovechamos de antemano esta oportunidad que nos da la Liga de Fútbol, con el presidente Samuel, el Deportes Quindío, y el doctor Alfonso Londoño de la Universidad Quindío. El técnico Jorge Iván Mejía ha logrado, a pesar del poco tiempo de trabajo, conformar una buena selección para el Zonal Nacional Juvenil, que se iniciará este jueves en Cundinamarca. Las expectativas son grandes, puesto que llevamos apenas 6 microciclos, esta semana completamos el sexto microciclo, y pues esperar qué nos va a pasar con este proyecto que iniciamos hace mes y medio, y tratar de tener siempre un equipo al frente, un Quindío con una buena propuesta, con un modelo de juego, y nos vamos a enfrentar a Tolima. Creo que lo vamos a respetar como todo digno rival, pero vamos a salir a proponerle. Con la motivación por los resultados en los partidos amistosos, y por el respaldo de la Liga para su preparación, viaja mañana al primer torneo nacional del 2014, la selección juvenil del Quindío. El representativo de Risaralda logró una histórica clasificación a segunda ronda del Campeonato Nacional Juvenil, después de obtener puntaje perfecto, y además derrotar a Antioquia, una de las favoritas en las diferentes categorías, con notoria superioridad futbolística. La Liga a Risaraldense, en cabeza de Arpidio Escobar, solicitará ante la Di Mayor la sede para la segunda ronda de este certamen. 12 puntos de 12 posibles, 19 goles a favor y 0 en contra, fueron los números para la clasificación de la selección Risaralda, que dirige Wilson Cano, en el Zonal Nacional, disputado en Medellín. Los números de Risaralda fueron los siguientes, 4 por 0 en el primer partido frente a Guaviare, en la segunda jornada 7 por 0 frente a Casanare, 2 por 0 se le ganó a Antioquia, con goles de Mateo Cano y Steven Restrepo, y en la última jornada frente a Bichada fue un contundente 4 a 0 con una nómina alterna. El presidente de la Liga Risaraldense de Fútbol, Arpidio Escobar López, ha pedido la sede para el clasificatorio final. La Liga Risaraldense de Fútbol le pidió oficialmente a la Di Fútbol, de la Federación Colombiana de Fútbol, que le asigne una de las sedes de las dos semifinales del Campeonato Nacional Juvenil a este departamento, al departamento de Risaralda. Se ofrecen magníficas posibilidades de escenarios para disputar este pentagonal, el estadio Hernán Ramírez Villegas, el estadio Alberto Mora Mora, la cancha de Confamiliar, el mismo estadio de Dos Quebradas y posiblemente el estadio municipal de Santa Rosa de Cabal. Sería una linda oportunidad para que veamos esta gran selección que ha obtenido un gran resultado en el grupo clasificatorio de Medellín y la posibilidad también de traer un campeonato de primer nivel en el fútbol aficionado en Colombia a nuestro departamento de Risaralda. Este lunes inició competencias el grupo 4, donde se ha incluido un nuevo equipo del eje cafetero. Se trata de Quindío, quien estará disputando un nuevo cupo en Mosquera, Cundinamarca. Este jueves en Mocoa, Putumayo, iniciará otro de los grupos donde se ha incluido Caldas para enfrentarse con Valle, Meta y el local Putumayo. Por su parte, el representativo de Caldas en esta misma categoría hará su aparición en su zonal a partir de este miércoles, lo hará en el municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo. Algunos de los jugadores hacen parte de un proceso de varios años en la selección Caldas y además han sido convocados en varias oportunidades a la selección Colombia Sub-15 que dirige el técnico Jorge Elchamo Cerna. La ilusión de todos es clasificar a la segunda ronda del torneo. Va a estar muy interesante porque hay equipos muy buenos, con mucho nivel, lo que es Valle. Y nosotros también hemos trabajado mucho, tanto físicamente como psicológicamente, para ir allá a hacer una buena labor. La expectativa de nosotros es poder demostrar que Caldas tiene muy buen fútbol, porque todo lo que hemos aprendido y los conocimientos que nos han dado los profes los podemos aplicar dentro de un terreno de juego en un nacional. Y la expectativa es venir con la clasificación y con todos los puntos sumados posibles. Este será el primer reto del 2014 para el fútbol caldense, que buscará uno de los dos cubos para la siguiente fase, objetivo que intentará lograr desde el próximo jueves 27 de febrero, cuando confronte con Valle, primer rival del cuadrangular. El técnico confía plenamente en el grupo que defenderá los colores del departamento. Hay una base de unos jugadores importantes, son jugadores importantes de unos equipos de clubes, y hemos cogido eso, porque el eslogan acá es de que la selección caldense es para los caldenses. Luego del partido con Valle, Caldas jugará frente al local Putumayo y cerrará el cuadrangular antemeta. El domingo se conocerá si logra avanzar a una nueva ronda del Nacional Juvenil de Fútbol. A esta hora Atlético Nacional de Medellín hace su segunda aparición en Copa Libertadores. Había ganado frente a Newells en la primera fecha en condición de local, y ahora pierde uno por cero frente a Gremio en territorio brasileño. Minuto 33 de la primera parte. Con esta noticia cerramos el bloque de Noticias Deportivas. Después de la pausa más Telecafe Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Dado el compromiso de los habitantes de los barrios Bello, Horizonte 1 y 2 de Palestina para jalonar iniciativas de interés comunitario, Corpo Caldas desarrolla con este sector un plan que les permitirá avanzar hacia una nueva cultura del agua. A continuación, la nota ambiental. Con el patrocinio de Corpo Caldas y Telecafe Social. Como una iniciativa piloto, Corpo Caldas ejecuta en el municipio de Palestina, un proyecto comunitario que permitirá el desarrollo de un mecanismo para incentivar en la comunidad de los barrios Bello, Horizonte 1 y 2, el ahorro y uso eficiente del agua. La importancia de ahorrar a una comunidad es que nos vamos a beneficiar todos, económicamente, y así podemos disfrutar de un mejor servicio. Este proyecto, ejecutado por la Universidad Católica de Manizales, comprende talleres de formación, un concurso participativo sobre mecanismos que permitan la optimización en el uso del recurso hídrico, y finalmente la implementación de una de las propuestas comunitarias. La importancia de la participación de la comunidad radica en que todo este proyecto es para la comunidad, para incentivar el ahorro y el uso eficiente, y es la comunidad quien debe apersonarse para que sea mucho mejor y más efectiva su implementación. Con esta iniciativa, la Autoridad Ambiental le apunta a fortalecer la concepción del agua como un patrimonio natural, asimismo a valorar en el ahorro los beneficios económicos y medioambientales. Y 5.500 millones de pesos fueron aprobados en OCAP de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Quindío. Los recursos provenientes de regalías fortalecerán la industria de los curtiembres del departamento, mejorando así sus condiciones de vertimentos y de operaciones, esto con equipos de última tecnología. Estos recursos serán invertidos en investigación, innovación y tecnología para el desarrollo sostenible en el sector de curtiembres en el Quindío. ¿Y cómo posicionar, cómo todo este tema de descontaminación puede llegar a posicionarnos y darnos un punto de competitividad muy importante para que ellos puedan generar puntos de exhibición y demás a nivel nacional e internacional? Entre los objetivos de la iniciativa que cuenta la reducción del impacto ambiental en la cuenca del río Quindío a través del desarrollo de productos e intervenciones tecnológicas que reduzcan y permitan controlar los contaminantes descargados a la fuente hídrica. La mitigación del tema de aguas residuales a través de aplicaciones y la conformación de las comunidades donde cada uno va a hacer sus aportes y la parte investigativa de la Universidad del Quindío. Asimismo se espera mejorar la gestión empresarial con la aplicación de tecnologías adecuadas y las prácticas manufactureras para aumentar la producción, las ventas y la permanencia de las empresas en la economía regional, lo que se verá reflejado en Generación de Empleo. Elecciones 2014 Eje Cafetero Se realizó hoy en Manizales el segundo debate de candidatos visibles, un espacio para conocer las propuestas de los aspirantes por Caldas al Congreso de la República. La segunda fase del foro de candidatos al Congreso de la República por el Departamento de Caldas contó con la presencia de los aspirantes al Senado. Carlos Felipe Mejía por Centro Democrático exaltó los logros de su líder político. Para que retomemos el rumbo de esta patria y para que Óscar Iván Zuluaga, después de esas mayorías que obtendremos el 9 de marzo, tenga la enorme posibilidad de ser presidente de la República. Adriana Franco por el Partido Liberal reiteró las leyes que favorecen a los colombianos. A través de leyes que hemos impulsado desde el Congreso de la República, como la ley del primer empleo, como la ley de víctimas, como la rebaja a la gasolina, como la pensión familiar. Teresa Ortiz por el Mira solicitó votos de confianza encaminados a la transparencia. Trabajando en beneficio de las comunidades, con más de 40 leyes gestionadas a través de sólo cuatro congresistas que hoy tenemos. Mauricio Liscano del Partido de la U recalcó los avances obtenidos a través de esa colectividad. Como la ley del seguro al desempleo, la ley del 4 por mil, la ley de protección a los taxistas. Finalmente Amparo Sánchez por el conservatismo manifestó que su ideología materializa soluciones reales. Ha iniciado una transformación vial para el departamento. Periodistas de Telecafé, RCN, La Radio y el decano de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Manizales fueron los conductores del foro. Y en la ciudad de Pereira hoy se realiza el debate de candidatos visibles 2014. Anoche fueron los candidatos a la Cámara por Rizaralda. Hoy serán los aspirantes al Senado de la República. Precisamente vamos hasta el Centro de Convenciones de Expo Futuro. Allí se encuentra nuestro director César Hidárraga. Buenas, bueno me dicen que vamos mejor a ver en estos momentos cuál es el panorama de los candidatos en Rizaralda. Ayer se realizó en la ciudad de Pereira el debate candidatos visibles. Una alianza entre la Cámara de Comercio de Pereira, RCN, La Radio, el diario de Lotún y el canal regional Telecafé. Telecafé Noticias habló al final de este debate con los candidatos. Algunos expresaron su inconformidad. Bueno, las preguntas yo creí que tenían mayor profundidad, creí que íbamos a controvertir con los demás candidatos, pero bueno. Hombre, pienso que el debate esperaba más del debate, un poco más de tiempo, no preguntas tan direccionadas, pero estuvo bien. Lo importante es que la gente conozca a sus candidatos. Me siento medianamente satisfecho porque hay cosas más puntuales y profundas que no quisiera relatar. Sin tiempo como para expresar lo que realmente queremos expresar los candidatos y lo que la comunidad quiere escuchar de un candidato. Obviamente es una oportunidad que conozcan al menos la cara de los candidatos. Hombre, yo pienso que vienen unas preguntas muy generales, otras muy puntuales, pero sobre todo la posibilidad de que nos gustaría que se pudiera dirigir más hacia el tema de la labor que hace el congresista. Otros, por el contrario, se mostraron más que felices. Muy contenta porque logramos hacer una óptima intervención. Yo creo que muy bien, es una oportunidad que tenemos para llegar a todos los rizaraldenses y para mí es muy importante estar aquí. Es una bendición de Dios y de todo el pueblo rizaraldense. Muy bien, yo siento que muy bien, muy tranquilo, creo que las preguntas son muy acertadas. Bueno, muy bien, es importante que la comunidad sepa nuestras posiciones, nuestros planteamientos y conocer a quién van a elegir y por qué lo van a elegir. Pues siento que nos fue muy bien, trataron temas muy puntuales y cuáles maneja mi campaña, que es la salud, que es la paz, en los cuales pensamos que hay que tener una gran propuesta como la hemos venido manejando. No, creemos que nos fue muy bien, es una oportunidad que tienen los rizaraldenses de conocer las diferentes opciones que hay y poder así tomar una determinación de cuál es la mejor. Algunos pusieron como precedente su preparación. Por eso, precisamente porque nosotros nos hemos preparado desde el pueblo democrático desde hace muchos años, en el trabajo con la gente, en el trabajo en las calles, al frente de la movilización social. Nosotros conocemos bien la región, conocemos sus características, sus tendencias. Yo pienso que finalmente lo que se plantean y se dejan sentadas son las posiciones frente a lo que es el pensamiento, a lo que es el miradismo y a lo que ha sido como el desempeño nuestro en el ensayo político desde que tuve la oportunidad de ser concejal, seis años en Dos Quebradas. Otros sorprendieron con sus respuestas. No, muy bien, yo creo que en la medida que uno responda con la seguridad y la confianza que le genera toda la experiencia que ha venido viviendo en el compartir con las diferentes ciudadanías y personajes de rizaraldes, yo creo que le da a uno esa propiedad para responder. Me iba cogiendo como la tarde para llegar. Lo que pasa es que yo tengo mi actividad como docente y debía estar con mis estudiantes hasta las 9 y 45, entonces a mí me toca difícil porque yo no puedo soltar mi empleo y es lo que me gusta hacer, esto es una alternativa. Definitivamente las preguntas directas tienen que ver mucho con las problemáticas que se han presentado con ese desprestigio hacia el movimiento, pero de una manera u otra los hechos dicen más que las palabras. Pero al final los más beneficiados fueron los televidentes que conocieron un poco más de los candidatos que se presentarán para el Congreso de la República el próximo 9 de marzo. Debemos haber salvado para esta noche ocho puestos. Elecciones 2014 Eje Cafetero Muy bien, ahora sí hacemos contacto con nuestro director César Hidárraga, quien se encuentra desde el Centro de Convenciones de Expo Futuro. Esto queda ubicado en la ciudad de Pereira, donde en pocos minutos dará inicio al debate de candidatos visibles 2014. César, muy buenas noches. ¿Qué tal Andrea? Muy buenas noches. Como usted lo dice, estoy en uno de los salones del Centro de Convenciones de Expo Futuro. Hoy con los candidatos al Senado de la República. Este gran debate que se llama candidatos visibles. Ayer estuvieron los candidatos a la Cámara de Representantes y esto fue lo que dijeron. Muy bien Andrea, le cuento que esto es una alianza entre la Cámara de Comercio de Pereira, el periódico Diario de Lotún y RCN La Radio y por supuesto el canal regional Telecafé, haciendo un gran esfuerzo para llevarles a ustedes, a todos los candidatos que quieren ocupar una curul en el Congreso de la República. Recordemos que por Rizaralda hay ocho partidos que quieren aspirar a cuatro curules en este departamento. Esto en cuanto a la Cámara de Representantes. Ahora sí, vamos a conocer qué fue lo que dijeron los aspirantes a la Cámara de Representantes anoche aquí, en la Cámara de Comercio de Pereira. Ayer se realizó en la ciudad de Pereira el debate candidatos visibles, una alianza entre la Cámara de Comercio de Pereira, RCN La Radio, el Diario de Lotún y el canal regional Telecafé. Telecafé Noticias habló al final de este debate con los candidatos. Algunos expresaron su inconformidad. Bueno, las preguntas yo creí que tenían mayor profundidad, creí que íbamos a controvertir con los demás candidatos, pero bueno. Hombre, pienso que el debate, esperábamos el debate, un poco más de tiempo, no preguntas tan direccionadas, pero estuvo bien, lo importante es que la gente conozca a sus candidatos. Oh, me siento medianamente satisfecho porque hay cosas más puntuales y profundas que no quisiera relatar. Sin tiempo como para expresar lo que realmente queremos expresar los candidatos y lo que la comunidad quiere escuchar de un candidato. Obviamente es una oportunidad que conozcan al menos la cara de los candidatos. Hombre, yo pienso que bien, unas preguntas muy generales, otras muy puntuales, pero sobre todo la posibilidad de que nos gustaría que se pudiera dirigir más hacia el tema de la labor que hace el congresista. Otros, por el contrario, se mostraron más que felices. Muy contenta porque logramos hacer una óptima intervención. Yo creo que muy bien, es una oportunidad que tenemos para llegar a todos los rizaraldenses y para mí es muy importante estar aquí. Es una bendición de Dios y de todo el pueblo rizaraldense. Muy bien, yo siento que muy bien, muy tranquilo, creo que las preguntas son muy acertadas. Bueno, muy bien, importante que la comunidad sepa nuestras posiciones, nuestros planteamientos y conocer qué, a quién van a elegir y por qué lo van a elegir. Pues siento que nos fue muy bien, trataron temas muy puntuales y cuáles maneja mi campaña, qué es la salud, qué es la paz, en los cuales pensamos que hay que tener una gran propuesta como la hemos venido manejando. No, creemos que nos fue muy bien. Es una oportunidad que tienen los rizaraldenses de conocer las diferentes opciones que hay y poder así tomar una determinación de cuál es la mejor. Algunos pusieron como precedente su preparación. Por exactamente, porque nosotros nos hemos preparado desde el pueblo democrático desde hace muchos años, en el trabajo con la gente, en el trabajo en las calles, al frente de la movilización social. Nosotros conocemos bien la región, conocemos sus características, sus tendencias. Yo pienso que finalmente lo que se plantean y se dejan sentadas son las posiciones frente a lo que es el pensamiento, a lo que es el miradismo y a lo que ha sido como el desempeño nuestro en el ensayo político desde que tuve la oportunidad de ser concejal seis años en Dos Quebradas. Otros sorprendieron con sus respuestas. No, muy bien. Yo creo que en la medida que uno responda con la seguridad y la confianza que le genera toda la experiencia que ha venido viviendo en el compartir con las diferentes ciudadanías y personajes de rizaraldes, yo creo que le da a uno esa propiedad para responder. Iba acudiendo como la tarde para llegar. Lo que pasa es que yo tengo mi actividad como docente y debía estar con mis estudiantes hasta las 9 y 45. Entonces, o sea, a mí me toca difícil porque yo no puedo soltar mi empleo y es lo que me gusta hacer. Esto es una alternativa. Definitivamente las preguntas directas tienen que ver con mucho con las problemáticas que se han presentado con ese desprestigio hacia el movimiento, pero de una manera u otra los hechos dicen más que las palabras. Pero al final los más beneficiados fueron los televidentes que conocieron un poco más de los candidatos que se presentarán para el Congreso de la República el próximo 9 de marzo. Recordemos que el debate de candidatos visibles se hace gracias a una alianza entre la Cámara de Comercio de Pereira, RCN La Radio, el periódico diario de Lotún y el canal regional Telecafé. Hoy me acompaña también el presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, el doctor Mauricio Vega Lemus, que además servirá nuevamente de garante de que este debate esté de lujo como estuvo anoche. Muchas gracias, sí, estamos muy complacidos de tener nuevamente el estudio hoy abierto en esta alianza con RCN, el diario de Lotún y con el apoyo invaluable del canal Telecafé para traerle a los risaraldenses los cuatro candidatos que existen hoy del departamento de Risaralda al Senado de la República. Ellos son Juan Hurtado, que está en la lista del Centro Democrático, Sami Merek, que está en la lista del Partido Conservador, Carlos Alfredo Crosway, que está en la lista del Polo Democrático y Carlos Enrique Soto, que está en la lista del Partido de la U. Hoy los candidatos quizás van a tener un poco más de tiempo, ayer recordemos que eran 28 candidatos, el tiempo era tal vez un poco más corto, ¿hoy cómo va a ser la dinámica? Hoy tenemos más tiempo, hoy tenemos solamente cuatro participantes, cada uno va a tener un minuto para contestar las preguntas y 30 segundos para las contrapreguntas que les hagan las periodistas, que igual que ayer será dirigido por Liliana Torres y por Joana Mulano de RCN y del diario de Lotún y bueno, que se abra el debate, yo creo que el hecho de ser menos personas nos va a dar la posibilidad hoy de interactuar, además al finalizar el programa va a haber una buena sorpresa para que no se despeguen del televisor hasta las 10 y media que estemos terminando. Muchas gracias presidente, estaremos muy atentos, eso será en 10 minutos, más o menos después de Telecafé Noticias. Ahora los dejo con Natalia Villegas y su sección Sin Estrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las principales noticias del arte y la cultura del triángulo del café. Si le están imponiendo votar por alguien a cambio de beneficios del departamento para la prosperidad social DPS, denuncie en elecciones, votes, impresiones. Y continúa el ciclo de talleres participativos sobre el paisaje cultural cafetero en la ciudad de Armenia. Esta vez la cita será a partir de las 3 de la tarde. La naturaleza y la vista que brinda el paisaje cultural cafetero son muestra de tranquilidad. Gracias a este reconocimiento, el Museo del Oro Quimbaya abrió un espacio de ciclo de talleres para hablar del PCC como patrimonio de la humanidad, con el fin de generar una conciencia entre las personas para el desarrollo sostenible. Desarrollar 15 talleres de socialización sobre el paisaje cultural cafetero. Entonces el Museo Quimbaya apoya esta iniciativa y nos presta el espacio y también ha hecho el tema de la convocatoria para los dos primeros talleres de socialización del paisaje cultural cafetero en el municipio de Armenia. Naturaleza, cultura y turismo se denomina el taller que será llevado a cabo mañana en una de las salas del museo, donde se compartirá con los asistentes las claves para cuidar del paisaje cultural cafetero. Armenia tiene una situación muy singular en relación a las otras capitales de departamento del paisaje cultural cafetero y es que es la única que está rodeada por las áreas principales y de amortiguamiento del paisaje. Entonces yo creo que es una singularidad que tenemos que atender y de la que tenemos que estar muy orgullosos. Desde las 3 de la tarde se dará inicio a este taller participativo, una charla que está dirigida por la argentina Valeria Inés Barbero. Y en esta noche de martes le daremos gusto a nuestro paladar con una exquisita receta de la cocina peruana. La cocina peruana está en condiciones de dar el gran salto para enfrentar el reto de convertirse sin lugar a dudas en el eje de la gastronomía internacional, dijo el famoso chef Gastón Aucurio al cumplirse 20 años de la revolución culinaria que impulsa en Perú. En esta oportunidad el chef Héctor Cama preparó una deliciosa receta con ingredientes que se encuentran fácilmente, la causa limeña. Preparamos la causa limeña, es a base de papa amarilla que es el nombre que se conoce en Lima pero acá la conocen como papa criolla que es muy buena, es muy buena. A mi opinión como cocinero yo diría que es mejor que la papa amarilla que tenemos. Es a base de papa amarilla, ají amarillo, limón, sal, pimienta. Los rellenos varían, puede ser de pollo, langostinos, pescado frito, eso ya varía. Pero lo principal, el plato es la papa y el ají. Lo fascinante de la comida peruana es que es una mezcla de sabores, es una mezcla de culturas, es una pasión para mí como cocinero es una pasión, la cocina es esa. Los cocineros peruanos se han preparado y formado para dar a conocer nuestra cultura culinaria y de esta manera llegamos al final de la presente edición periodística, esperamos nos sigan en las redes sociales. En Ture nos encuentran como arroba canal telecafé y en Facebook como expresión de lo nuestro. Que pasen como siempre la mejor de las noches y recuerden que hay que vivir sin estrés. ¡Gracias!